Y eres mejor Y eres mejor Y siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices que quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Esa, que lindo que es así se llenó la pista en un rato che, que lindo bueno, seguimos porque el tiempo es tirado como dicen y hay otros chicos que están esperando para seguir tocando así que, seguimos así de esta manera, cuando el operador me largue el ritmo cuando usted quiera maestro vamos con la palma que hacemos unos temitas rápidos también, para moverlas todas y dice, así de esta manera te quiero te quiero te quiero más que a mi vida te quiero te quiero te quiero porque eres mía cuando llegaste a mi vida me llenaste de alegrías y ahora si me faltaras sin ti yo no sé qué haría y ahora si me faltaras sin ti yo no sé qué haría te quiero te quiero te quiero más que a mi vida te quiero te quiero te quiero te quiero porque eres mía y seguimos mía Nací para adorarte, te amo demasiado, nací para adorarte, tal vez ni en mil años, ya no voy a olvidarte, tal vez ni en mil años, ya no voy a olvidarte. El teme entre mis brazos, tú vivirás por siempre, el teme entre mis brazos, tú vivirás por siempre, si no vivo mil años, mi alma de quererte, si no vivo mil años, mi alma de quererte, quien pudiera vivir, mil años para amarte, porque si he de existir, permíteme cuidarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera, mil años te quisiera, si mil años viviera. Vivo contando las horas, las horas que nos separan, Vivo esperando el momento, de volvernos a encontrar Y cada día que pasa, mi corazón se agiganta Esa locura de amarte, me han hecho una enfermedad Y no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí, soy un animal. Veneno, tus labios me dejaron, tu veneno, veneno, que llevas la sangre a flores de piel, veneno, tus labios me dejaron, tu veneno. Veneno, 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 que llevas la sangre a flores de piel. Porque tú, para dar, mil años, tu veneno, que llevas la sangre a flores de piel. Porque tú tienes, por mí, estudias la sangre a flores de piel. Porque tus labios nunca se harán, no me pedí perdón. Porque tú tienes todo lo que quieras, son simples caprichos. Y no comprendes que ley de la frida perdería nada Veneno, mis labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Dime, quien tiene ahora tus besos Aquellos que fueron mías Dime si me has olvidado Yo te quiero de amar Quiero, poderme montar el tiempo Para traerte conmigo Y si me ha llegado de amar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido echar al olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Rayendo el sol Vamos, la reina de Kruka, Mica, ya Vamos, la reina de Kruka, Mica, ya No es cosa que diga, que viva en silencio No es cosa que diga, no es cosa de loco Que no era de Kruka, que no era de Kruka, cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado es un mundo mejor Amor, amor, amor adorado Y seguimos, seguimos Maldito orgullo traicionero Maldito orgullo, me has dejado sin amor Maldito orgullo, maldito orgullo Eres la causa de mi dolor Si ven un brillo en mis ojos No crean que estoy llorando Pasa que un triste recuerdo Pasa que un triste recuerdo Ha despertado el rencor Aquella que tanto quise La que no puedo olvidar Hoy ha pasado a mi lado Hoy ha pasado a mi lado De brazos de mi rival Cómo pude contenerle De gritarle tantas cosas Confesar que aún la quiero Más allá de mi dolor Pero el orgullo de un hombre Puede más que el sentimiento Aunque yo sigo inculpable No la puedo perdonar Seguimos, seguimos Llevo el sábado Y seguro yo me rato Imposible resistirme Lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un rato de parada Yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo Le atuvo el mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he nacido nero ¡Ahorra, Ramón! ¡Ae, ae, ae, ae! Yo soy parrandero ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Paramero, parrandero! ¡Ae, ae, ae, ae! Yo soy parrandero ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Paramero, parrandero! ¡Ae, ae, 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 ae! Corre el trago, corre el trago Cada noche Y la mesa que me lleva en la cabeza Voy perdido entre mujeres y cerveza Y la música que me lleva hasta los huesos Llegará en la madrugada Voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Llegará en la madrugada Voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Otra vez, otra vez La culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo he nacido nero ¡Ae, ae, ae, a! Yo soy parrandero ¡Ae, ae, a! ¡Paramero, parrandero! ¡Ae, a! Yo soy parrandero ¡Ae, a! ¡Paramero, parrandero! ¡Paramero, parrandero! ¡Paramero, parrandero! ¡Ae, a! Yo soy parrandero ¡Ae, a! ¡Paramero, parrandero! Gracias por ver el video.